Hola gente de YouTube, hoy les voy a mostrar las cosas que me regalaron porque es el día del niño Bueno, la primera cosa es un gorrito tan lindo y miren lo que tiene adentro tiene un pelito tan lindo ahora me lo voy a probar ¿Les gustó? Si les gustó, suscríbanse Vamos con la siguiente cosa Y bueno, la segunda cosa es esto, que como que si lo ven así, como que ¿Qué es eso? Entonces les voy a mostrar es como que para pintarse las uñas Miren como se pinta Y bueno, no es como así, me pinta así nada mal ¿No? Porque Bueno, no les voy a decir nada si es sorpresa porque les voy a enseñar en otro video Así que vamos con la siguiente cosa ¡Ah, esperen! Y también si quieren saber qué es esto vean el video Y bueno, el último regalo es... ¡Esto! ¡Que están vueltos! Y tengo su... Estoy súper nerviosa porque no sé lo que es Así que lo voy a hacer Primero le voy a dar un leito Ya me tiene un ganchito y se había hecho A ver qué es ¿Qué es esto? Miren Es un juego, es un libro No sé lo que es Así que voy a abrir Se abre de acá de una cosa que tiene Un botoncito A ver ¡Qué chon-tachín! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Miren lo que trae! ¡Es súper guau! Y bueno Así que ahora les voy a mostrar cómo funcionan Y bueno Yo les quería decir algo que como ustedes ya saben que a mí me encanta pintar esto ¡Me viene genial! Y bueno Así que voy a empezar con el primer color El primer color es ¡Ay! Miren que no lo puedo sacar Es el azul Se los voy a probar todos A ver cómo funciona Anda bien Miren Ahora vamos con el siguiente color que es Celeste Ya sé como un arcoiris de todas las colores que hay ¿Vale? Vale A ver El segundo color Funciona también bien Más o menos Ahora es el verde oscuro También Está bien Funciona bien Ahora hay un naranja que es como No sé Un naranja flu O algo así A ver También Funciona bien Pero Este Tiene como La tapa así Fluor Pero es naranja Así nomás Es normal Ahora Pero de claro Este sí es lindo también Como todos Este es como Una amarilla Así No sé Sí Miren este Anda súper bien Encima Que es súper lindo El color Este es un marrón Clarito Marcello Sí Este es marrón Clarito Y este parece Marrón oscuro Sí Este es marrón oscuro Este es amarillo Este es morado No sé Este es morado Ah no es como Un naranjita Más Clarito Que el otro Un naranja Clarito Y ahora es violeta Que es mi color preferido Bueno es No es tanto Mi color preferido Mi color preferido Es el este Pero este es mi Segunda color preferido Funciona súper bien Ahora vamos por Un bordó No sé Un bordó violeta Rosa No sé Tiene un montón De colores combinados Tiene como un ¿Viste? ¿Vieron esos caramelos Así como Esos duros Que son como De frutilla De naranja Bueno, si saben Dejenme en los comentarios Esos Como que A una de frutilla Se parece a este color Este también Es un verde parecido a Es bueno Un verde muy claro Es un verde muy claro Este es color gris Es un verde muy claro Este es color gris El color gris no A muchas no le gusta Pero este es lindo Este color gris Yo nunca pensé que en la vida Había una fibra de este color Este color beige Si quieres pintar alguna muñeca con un color beige Lo hay desde ahí con fibra Está perfecto Este se ve como un violeta clarito Si es un violeta súper clarito Un verde también Otro verde Clarito Uno clarito Fuerte Es un verde No sé Más o menos Es un verde Este creo que es Parecido al primero Que vimos a este A este La tapa se parece Es un verde Es un verde te ríen Es un verde Lo squared de En elero y ahora este parece como un verde flúor que lo voy a probar de acá porque ya no tengo más espacio hay como que cinco huevos, ya no sé no sé cómo decir negro, este no puede faltar porque en todos los colores hay negro un verde lindo, eh, un perro, eso no sé qué color verde un negro lindo y este creo que es como un violeta fuerte no sé, un azul así es azul este es...aranja también lindo y ahora no podía faltar el rojo y tampoco podía faltar el rojo y bueno, no las voy a enseñar todas porque ya son muchos y después les voy a hacer un video con las creaciones los lápices, las otras creaciones ya con las acuarelas, con los ganchitos, no sé qué mostrar la tijera esto creo que es plasticola, no sé, pero es un buen tarrito para ponerla y también, bueno, les voy a mostrar acá un lápiz que de mí, ¿no? y... y... no lo voy a sacar ahora porque no puedo sacarlo, pero... ah, no, sí, le podía sacar un pincel y bueno, si les gustó el video denle like, suscríbanse, compártanle a Petra Camerita ¡Chau!